El Estado investiga un robo cometido en contra de una empresa de Ramos Arispe, en donde los ladrones obtuvieron un jugoso botín de casi 300 mil pesos en piezas automotrices. Los indicios apuntan a que los responsables serían trabajadores de esta misma compañía. Trabajadores de la empresa compra y venta de camiones ubicada sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en el fraccionamiento La Noria de Ramos Arispe, se llevaron una sorpresa al percatarse que fueron víctimas de los amantes de lo ajeno, que lograron un jugoso botín de casi 300 mil pesos. El encargado, identificado como Jesús, señaló que al llegar se percató que el portón estaba abierto, por lo cual de inmediato ingresó, observando un desorden inusual, razón por la cual ordenó a sus trabajadores realizar un inventario exprés para identificar los faltantes. Jesús señaló que notaron que siete de las unidades que comercializaban se encontraban abiertas, y que al revisarlas se percataron que habían robado las computadoras de los motores, así como las válvulas de dichas máquinas. De inmediato se dio aviso al 911 y se generó la presencia de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargó de levantar la denuncia e iniciar con las averiguaciones correspondientes. Personal de servicios periciales recabó los indicios y recolectó los videos de las cámaras de seguridad del negocio, en los que se observa a tres personas que conocen a la perfección las instalaciones y los procedimientos de arme y desarme de las unidades afectadas. Con los indicios antes mencionados, los agentes pusieron los ojos en los trabajadores de dicho negocio, pues se sospecha su participación, ya que los zampones también contaban con la herramienta especial que se necesita para este tipo de trabajos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.